La cosechadora CR 10.90 es la cosechadora más potente del mercado argentino, con 700 caballos de potencia máxima. Además de destacarse por ser la cosechadora más grande, se destaca por su configuración especial, que le otorga tecnología y versatilidad para distintas condiciones de terreno. Entre ellas características están las orugas de 34 pulgadas, que además de cuidar el suelo, otorgan la posibilidad de entrar en las condiciones más difíciles de terreno. Por otro lado, el ajuste del sistema industrial en su mayoría es remoto, tanto electrohidráulico como eléctrico, lo cual permite que las regulaciones sean directamente hechas en la cabina sin necesidad de bajarse de la máquina, reduciendo el tiempo perdido.